Inauguración esta mañana, aunque hasta el viernes no se podrán utilizar, de los nuevos aparcabicis. El Consejo quiere extender esta iniciativa a lo largo de todos los barrios de la ciudad, incluso hasta las playas. Una forma de tratar de potenciar el uso de la bicicleta. La iniciativa tiene como objetivo principal que los usuarios de las bicicletas las puedan dejar sin tener que preocuparse. Todavía tienen las bandas de la policía local porque hasta el día de mañana no se podrán utilizar. Pero el Consejo no ha querido perder el tiempo y ha presentado esta misma mañana los nuevos aparcabicis que se extenderán a lo largo de toda la ciudad para mayor comodidad de los ciclistas. El Consejo quiere dotar a la ciudad de las infraestructuras necesarias para crear una verdadera cultura de la movilidad sostenible, basada sobre todo en el uso de medios de transporte alternativos como son las bicicletas. Estos aparcabicis podrían ser utilizados por toda la ciudadanía de manera gratuita y son válidos además para cualquier tipo de ciclo. Tanto en centros cívicos como mismo en el ayuntamiento, la Escuela Oficial de Idiomas que se están colocando en este mismo momento. Nuestras playas, también queremos que la gente pueda llegar a la playa en la bicicleta, un modo cómodo y barato y además saludable de trasladarse. Y en las playas los pondremos, pues serán de rollizo de madera, más acordes con lo que es el ambiente de la playa. Para la próxima semana el Consejo tiene previsto además inaugurar la Oficina de Atención del programa Ferrol en Bici, una oficina en la que se podrán tramitar todas las altas y bajas del servicio y donde los ciudadanos podrán informarse. La semana que viene esperamos poder ya inaugurar ese punto de referencia que va a ser la estación de Ferrol en Bici, era la antigua Oficina de Información Municipal y ya están prácticamente ultimados los trámites para poder abrir al público y ser eso, un sitio de referencia donde poder dirigirse para tramitar las altas, bajas, cualquier incidencia o sugerencia. Ahora que parece que viene el buen tiempo, habrá que aprovechar y apuntarnos al pedaleo. Se acerca ya la celebración de la Feria del Libro e Izquierda Unida propone traer a la ciudad a diferentes y distintos autores, como por ejemplo el poeta Susi Luis Méndez Ferrín o las autoras Rosa Regás o Carmen Rigalt. El 23 de abril es el Día Internacional de la Feria del Libro e Izquierda Unida ya está pensando en esa fecha. Por eso ha presentado una batería de propuestas para la próxima edición de la Feria del Libro en nuestra ciudad. Una propuesta de autoras y también de autores que contempla tanto a nombres de referencias de nuestra cultura como a creadores de fuera que poseen en Opinión de Izquierda Unida una obra exigente y crítica. El grupo municipal propone nombres como los de Daniel Salgado, poeta y periodista, y también Susi Luis Méndez Ferrín, narrador y poeta y figura comprometida con el devenir político de nuestro país para los actos de inauguración y también de cierre de la feria. Las otras propuestas para el resto de los días de la feria son Rosa Regás, autora de Azul, premio Nadal, y de Canción de Dorotea, premio Planeta. Se contempla también la presencia del profesor Herminio Barreiro, con una dilatada experiencia profesional en la universidad, en el Departamento de Teoría de Educación, Historia de la Educación y Pedagogía Social. Carmen Rigalt es otra de las autoras propuestas a partir de sus libros Mi Corazón que Baila con Espigas, Finalista del Planeta, Lana, Mujer de Agua, o la obra ensayística Diario de una Adicta a Casi Todo. Y tomen nota porque mañana a las 8 de la tarde en la Fundación Caixa Galicia, conferencia a cargo de Manuel Torrigles, el famoso presentador del programa de televisión española Saber Vivir. La conferencia desde luego se enmarca en intentar impulsar unos hábitos de vida saludables. Manuel Torrigles será el protagonista de las primeras jornadas de salud y alimentación Saber Vivir Más Cerca, una iniciativa que arranca en el día de mañana a las 8 de la tarde en la Fundación Caixa Galicia y que tiene entrada libre hasta llenar aforo. El objetivo de las mismas pasa por promover hábitos de vida saludables entre la ciudadanía, una necesidad a tenor del creciente aumento de los malos hábitos alimenticios por parte de la población en general. La conferencia de mañana será presentada por el alcalde, por Vicente Irizarry, y contará con la presencia del propio Torrigles y de una colaboradora habitual de su programa, la nutricionista Lucía Bultó, miembros de la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas. Ellos serán los encargados de explicar con todo detalle en qué consisten los buenos hábitos alimenticios, así como aquellos consejos para el cuidado de la salud individual y familiar. Y esta mañana una delegación de los organizadores de las jornadas sobre pueblos indígenas, unas conferencias que se han celebrado esta tarde en la Galería Sargadelos a las 8 de la tarde, han visitado nuestra comarca, concretamente han sido recibidos en los consejos de Ferrol y de Fene. Esta mañana ha visitado nuestra comarca, concretamente los consejos de Fene y de Ferrol, una delegación de las Jornadas de los Pueblos Indígenas conformada por José Roberto Morales del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos de Guatemala y también miembros de la ONG AXUR Las Segovias y de FUCO Buxián. José Roberto Morales explicó los trabajos que se están realizando desde el centro para el que trabaja, añadiendo que el motivo principal de la visita era la de compartir las experiencias vividas tras 11 años desde la firma de la paz en su país de origen. Morales señaló que la importancia de estas jornadas se centra en la importancia de recuperar la memoria histórica y aumentar la cohesión entre los distintos colectivos indígenas para poder ganar más justicia. Nosotros lo que estamos tratando de seguir promocionando es los derechos en general, los derechos integrales a favor de... en Guatemala somos una población de más del 60% de indígenas en Guatemala y en este caso pues tenemos dos años de venir construyendo un proceso de articular las redes de pueblos indígenas para que tengan una incidencia política en la transformación sobre todo de políticas públicas a favor de los pueblos indígenas en Guatemala. Las jornadas también se desarrollan durante estos días en las ciudades de Acoruña y de Santiago. Un total de 30 placas solares calentarán el agua de la piscina municipal de Fene consiguiendo ahorrar hasta un 80% del gasto anual. Esta apuesta por la energía limpia ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Acoruña y además comenzará a funcionar en los próximos meses. El proyecto de instalación de placas solares en la piscina municipal de Fene está cada vez más cerca de convertirse en realidad. El concejal de obras se trasladó esta mañana hasta la zona con el fin de comprobar in situ el comienzo de la preparación de la obra para subir los paneles. En total serán una treintena de placas las que se colocarán estratégicamente sobre el techo de la instalación deportiva y servirán para calentar el agua de la piscina suponiendo un ahorro de entre un 60 y un 80% del total anual. Este proyecto no ha tenido coste alguno para el Ayuntamiento ya que está financiado en su totalidad por la Diputación de Acoruña. Una subvención que es de la Diputación a través de promoción económica, de implantación de nuevas tecnologías, se nos concedieron unas placas solares, estuvimos buscando el sitio, el sitio más adecuado vimos que era la piscina y después de darle mil vueltas incluso pensamos colocarlas en uno de los laterales pero son muy frágiles y una piedra podría romperlas. Entonces pensamos en la estructura, o sea en la cubierta, el problema de la cubierta que no hay datos de la estructura y hubo que pedir ese informe externo. El recinto ferial del 13 y también Aldea Nova en Narón acogerán este fin de semana el quinto encuentro de Zanfona Contemporánea. Aunque la mayoría de las actividades son obradores dirigidos a los estudiantes, también habla conciertos para el público en general. Por quinto año consecutivo, el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Narón ha renovado su compromiso con la defensa y promoción de los valores culturales identitarios, programando con Central Folke el quinto encuentro con la Zanfona Contemporánea. Los destinatarios de este encuentro son los instrumentistas de Zanfona de toda Galicia, los escolares de sexto de educación primaria de los colegios de Narón y también estará abierto al público en general en determinados conciertos. Cada año que fue el encuentro, cada año hay más alumnado en todas las escolas que no son moitas, una de las pocas que hay en la Escola de Música de Narón, en las escolas de Zanfona. Este año, lo que decía el alcalde, el plazo de inscripción se cubrió en nada en un día, lo que demostró interés y a expectativa que crea cada año este encuentro. Esta nueva edición, que cuenta con un presupuesto de 15.000 euros, tendrá lugar del 13 al 15 de marzo en distintos puntos de Narón. La mayor parte de los actos se centrará en el recinto ferial del 13 y Aldeanova y el Auditorio Municipal, por su parte, acogerá los conciertos.